Con el objetivo de constatar los avances en el proceso inversionista, el también secretario de Organización del Comité Central del Partido visitó la Unidad Básica de Servicios Portuarios Suroeste y la empresa pesquera Mayabequi, ambas localizadas en el municipio de Batabanó, en las que se ejecuta una modificación y ampliación de sus áreas productivas. Morales Ojeda también sostuvo un encuentro con pobladores de la comunidad sugidero de Batabanó, en el cual indagó sobre las acciones que se están llevando a cabo en este barrio en transformación, e insistió en la necesidad de que los objetivos económicos de la localidad tributen mucho más al desarrollo social del territorio. Además de los compromisos institucionales, tengan también compromisos sociales en función de mejorar la comunidad, el barrio, los habitantes, que también forman parte del colectivo Laura, porque la mayor parte de los trabajadores viven aquí en el municipio, por lo tanto, lo que están haciendo también lo están haciendo en función de sus propios trabajadores. En la tarde, el dirigente partidista se trasladó hacia Bejucal, donde pudo apreciar la calidad de los ocho apartamentos que les fueron entregados a un grupo de trabajadores del Centro Nacional de Biopreparados, entidad que recuperó el proyecto Comunidad Científica y pretende construir 82 viviendas más para sus profesionales. Finalmente, se interesó por las particularidades del proceso productivo del Biocen, institución que obtuvo la condición de centro de alta tecnología en 2021, el primero en lograrlo en todo el país. Desde Mayabeque, Alain Mira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.